Hola, buenas noches. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en algún recóndito lugar del centro porteño. Mi nombre es mágico. Acá nos manejamos con nombres mágicos, no hay nombres civiles. Les habla Fratern Artwin. A mi derecha está el amigo Fratern. ¿Qué nombre mágico está últimamente en boga para usted? Me parece lo dejamos con Gregory por ahora. Después vamos viendo. Seguimos con Gregory. Fratern Artwin, Frater Gregory. Y hay un tercer elemento, pero que está acá melodeando la zona. Vamos a ver si quiere presentarse o hablar hoy o sí en el misterio. Por ahora es un misterio el tercer elemento. Bueno, no sabemos de qué latitudes nos estarán oyendo. Así que a los que estén oyendo fuera de Argentina, un saludo especial para ellos. Ya sean aquí del continente, hermanos latinoamericanos, de Uruguay, de Chile, que ya me habían estado preguntando por este nuestro primer podcast que estamos haciendo. y somos el enclave gnóstico del extremo sur. Así nos hacemos llamar. Ejes. Bueno, hoy queríamos empezar, estamos aprendiendo sobre la marcha, a utilizar esta nueva modalidad de comunicación. Dado que sabemos que el gnosticismo es un tema que tiene bastante asidero en el mundo esotérico, ocultista, como más le guste llamar. Teníamos ganas de hablar un poquito sobre gnosis, gnosticismo, y todo lo que se pueda derivar de eso. Porque esto ya sabemos que uno tiene un título en la mesa y después por ahí terminamos abordando otras cosas que derivan de esto. Así que en principio podremos plantearnos qué es la gnosis, a dónde se remonta, orígenes. Hay bastante escrito. Yo siempre me he basado mucho en los escritos de García Bazán. No sé qué opinas aquí. Sí, me parece que son de lo que conseguimos ahora en habla hispana. Son lo más interesante por la parte histórica sobre todo, porque es el que explora también todos los textos de Nahamadi, el que participó de una de las traducciones al español. Son difíciles de conseguir acá, pero que bueno, si no se escucha alguien de España seguramente tiene la oportunidad de tener esa edición de varios tomos de Nahamadi, que es excelente, que es interlineal y que es de lo más interesante que se puede conseguir hoy en día. Sí, tal cual. García Bazán es muy serio, es muy riguroso, es un investigador universitario, ingresado a la filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires y ha investigado seriamente el tema en cuestión. Y da cursos inclusive en el Vaticano, en la Universidad Pontificia de Roma, así que es una autoridad para absolutamente todo el mundo. Igualmente sería como el aspecto más académico de un tema que se relaciona con una perspectiva histórica, pero que tiene que ver especialmente con la práctica, digamos. Lo histórico nos sirve a nosotros para tratar de reconstruir una práctica. Y es un tema interesante y es un tema interesante para charlar también, porque los ejemplos que a nosotros nos llega a estos tiempos de gnosticismo vienen pasando por muchas otras tradiciones, vienen quizás mezclados con un montón de otras ideas y a veces cuesta entender bien a lo que se refieren. Exacto, hoy por hoy hay varias, tal vez, líneas que por ahí se reivindiquen gnósticas, pero no sé, y ya con esto estamos en tema, si en el siglo II, ¿qué les hubiesen dicho? No sé qué les hubiesen dicho con respecto a... Claro, donde en realidad era más que... Podríamos decir que más o menos para el siglo II, después de Cristo... Ya estaban bien delineadas. Se puede, más o menos a partir de esa época, hablar de un pensamiento... García Bazán habla de un pensamiento pre-gnóstico, después de un pensamiento proto-gnóstico, después propiamente gnóstico y después agnostizante. Yo diría que hoy por hoy hay varias líneas que tal vez son agnostizantes, que dicen ser gnósticas, pero a su vez, bueno, están mechadas con otras cuestiones. Claro, se van incluyendo varios elementos a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en algunos grupos, no sé si ponernos a nombrar específicamente cuáles, creo que todos más o menos tenemos en claro cuáles son los grupos menos serios, y no sé si hace falta que digamos que son los amaelianos, siempre, siempre hay que apuntar para la misma dirección para encontrar ignorancia y torpeza juntas en el mismo barco, pero... Saludos a los que nos estén en el tiempo. Yo fui instructor en ese lugar, así que... Apareció el tercer elemento, apareció el tercer elemento, yo fui instructor en ese lugar... No digas un hombre por las dudas. No, obviamente no, y reconozco todas las porquerías que en ese lugar a uno le enseñan, tienen que transmitir, y a veces de las que uno es parte, como ellos dicen, un equivocado sincero. Remarcan mucho eso y terminan siendo, a mi criterio, ellos los equivocados sinceros. Mucha gente ahí que no lo hace con maldad y hace mucho daño. Sí, no, es muy remado también me imagino, porque digamos, se hace en montones de lugares, hay montones de personas que participan de eso, es toda una estructura hecha pulmón, en buena medida, ¿no? Sí, eso sí, uno nota que muchísimo trabajo, de la misma, digamos, del mismo fanatismo surge esa motivación por creerse los elegidos, que hay un lugar donde van a ir después del Kali-Yuga, digamos, cuando todo estalle, entonces... Claro, son como los calvinistas, pero del gnosticismo, digamos, los elegidos. Sí, 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 The Frozen Chosen. Solanda. El elegido. Tal cual. Bueno, no, no queremos igual polemizar con... No tenemos la intención de... De todos modos, si alguno se siente con ganas de darle un derecho a réplica, no hay ningún problema. Claro. Lo debatimos, con argumentos, con argumentos. No, ese es el problema. Con argumentos, ese es el problema... Ese es el problema porque no hay argumentos. Ese es el problema de la modernidad y de muchos sistemas mágicos y órdenes. El problema es que ellos reniegan de los argumentos, diciendo que el intelecto es un instrumento del ego, etcétera. Sí, sí, la razón... Pero ellos te venden los libros o te los regalan, entonces, cuando les conviene, reniegan de lo intelectual. Cuando uno nota ciertos errores, te dicen, no, lo más importante acá es el corazón, el amor, es una manera... El pensamiento crítico es demiúrgico. Sí, sí, por favor. Y la libertad del pensamiento también, pero bueno, no entremos en esas chicanas. Tal cual, pero sí, me parece que bueno, esos movimientos, hay muchos otros, hay muchas formas de abordar la Gnosis hoy en día y en general encontramos que como no hay la suficiente cantidad de materiales, ni hay grupos, digamos, que hayan tenido continuidad, gente como Barcia Bazán y como algunos autores tradicionales nos pueden servir para tratar de rearmar un poco qué era el conocimiento gnóstico de aquellos primeros siglos. Y como, digamos, era considerado un sistema gnóstico, digamos, como ciertos requisitos. Esto lo investigó Bazán y según él, dice, todo grupo que se apreciara de ser gnóstico tenía que tener como cuatro... a ver, si fuera un código, serían cuatro artículos. Por ejemplo, hay una chispa divina en el hombre, hay una precedencia de un reino divino, hay una caída en el mundo, que esa caída va a ser lo que rige la fatalidad, el nacimiento, la muerte, y después una necesidad de redespertar por la contraparte divina para poder volver o reintegrarse a un estado primigenio. Sería una constante que a través de las investigaciones siempre estaba en grupos que se hacían gnósticos. Y donde justamente el conocimiento, que era el conocimiento de sí mismo, pero bueno, que es una frase que tiene un significado bastante especial y que hace al trabajo y no es el famoso de sí mismo. Claro, y no es, digamos, una simple toma de conciencia acerca de los hechos de la propia vida, ni de las impresiones, ni de ninguna de esas cosas, sino algo mucho más profundo y que tiene que ver con la esencia del ser, con el despertar de la conciencia, y que era el centro del tipo de trabajo que se hacía, porque si no, los distintos, estos elementos se parecen un poco al de muchas religiones. Se parecen. Tradicionales. Nada más que acá el énfasis está puesto en cómo se cambia eso, cómo se puede despertar el hombre, cómo puede volver a esa reintegración. A través de esos fundamentos, son fundamentos. A través de un método, digamos, que es un método a través del cual llega el conocimiento de sí mismo. ¿De cuál? Mientras que en los demás sistemas, en las demás religiones, se llega por un montón de medios, por una forma de vida, siguiendo un conjunto de reglas, de una forma mucho más amplia y más compleja. Podemos decir que es místico, de tendencia mística, un modo de comprensión de la relación del hombre de Dios, de tendencia mística y de enfoque metafísico. Sí, sí. Podríamos decirlo. Claro. Sin equivocarnos. Sí, sí. Que se manifiesta a través de una doctrina. Claro. Y también tiene prácticas, o sea, ritos propios. Ahí sí, como cualquier religión. Sí. Sin embargo, fue considerada herejía. Ahí entramos en otra parte. Claro, lo que pasa es que también era, es considerada herejía junto con otro montón de variantes del cristianismo temprano, en donde no había una unidad, no había un criterio único, y recién se estaban formando, digamos, las ideas que después iban a ser parte de la ortodoxia más firme y más general. Entonces, quizás uno viajaba de un lugar a otro, viendo distintos grupos cristianos, y había impresiones distintas, creencias distintas, se tomaban textos distintos, muchos de los textos que después van a ser parte del canon ya estaban, pero quizás se conocían solamente porciones, se utilizaba uno solo de los evangelios, y así había diversidad. En general lo que pasaba con los textos gnósticos igual era que eran pseudografías. Entonces el autor hablaba, digamos, en el nombre de otra persona, que no era él. Pero eso se utilizaba en ese momento y era una práctica muy común. Entonces el que escribió un evangelio lo escribía como si hubiese sido alguno de los discípulos de Cristo, por ejemplo, sin haberlo sido, pero sin la intención tampoco de que se creyera de que él había sido específicamente un personaje histórico, sino que era como si fuese un punto de vista, que era un método discursivo que se utilizaba bastante en esa época, como también se puede ver en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo están llenas de distintas afirmaciones hechas desde distinto punto de vista. Y muchas veces se dice, bueno, hablaba a distintos públicos. Sí, pero también era una herramienta retórica propia de los griegos en la cual había que digamos meterse en un personaje desde el cual uno opinaba, hablaba y transmitía también un conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una gran diversidad en este tiempo del cristianismo. Algunos grupos eran gnósticos de la forma que hoy los vemos. Por supuesto es así mismo, no se consideraban gnósticos, se consideraban solamente cristianos. y otros grupos estaban más cercanos a la ortodoxia, pero tenían algunos elementos gnósticos y eso se puede ver, por ejemplo, en algunos de los evangelios que no son reconocidos hoy en día o que son considerados apócrifos, que no muchos tienen elementos gnósticos. Nahamade es un caso especial, pero los demás evangelios, el puerto evangelio de Santiago y los evangelios que narran. Tomás, Felipe, el apocalipsis. Claro, ya hay Nahamade y es como que se nota más todo el aspecto gnóstico. Pero otros simplemente hablan de la niñez de Jesús, de un montón de hechos mágicos y de otro tipo de cosas y no necesariamente tienen una visión gnóstica. Claro. En el evangelio de Felipe hay una frase muy contundente que se dice, se habla de la compañera del Salvador. Sí. Las traducciones serias que se han hecho de investigadores armados de los ingleses, en ese evangelio hablan de la compañera del Salvador. Eso, bueno, lo que dio lugar a muchas conjeturas de María Magdalena y todo lo demás. San Ireneo, que era un autodoxo que los odiaba, dijo que estos herejes, eso también fue traducido, estos herejes que dicen tener más, no sé si fue la palabra, textos o poseer más evangelios de los que realmente existen. San Ireneo era uno que los tenía en la mira todo el tiempo. Claro. En ese momento, bueno, cuando los autodoxos no los querían ver ni cerca, a los gnósticos. Después todo cambió, ¿no? Hoy por hoy. Entre un ortodoxo y un gnóstico no pasa ya eso. Después de las persecuciones medievales, digamos, ya no pasaba solo el problema gnóstico. Claro, no, en aquel momento también era porque se estaba formando el cristianismo, entonces era una forma de cerrar filas y de saber exactamente, a ver con quiénes estaban. Sí, a ver quién es mío y quién no. Claro, a ver qué criterio había que pudiesen compartir. Sí, y el criterio para el canon se dividía en cuatro. En este momento no recuerdo exactamente dos de esos, pero uno de ellos era el tiempo histórico en el cual se situaba, tenía que ser hasta el siglo II, o sea, la mayoría son del siglo I. Más o menos, sí, esa frase es San Ireneo del 180. Claro, tenía que tener el origen en el siglo I porque este canon, empiezan a aparecer la idea de un canon que después va a terminar siendo la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento, ahí en el siglo II. Y tenían que tener una coherencia, además de ser del mismo tiempo, tenían que tener, digamos, un cierto tipo de mensaje, tenían que tener una coherencia que por ahí no encontraban ellos como es con los textos gnósticos. Claro, claro. Entonces esos textos quedaban afuera. De todas formas, sí, había muchos textos que ni siquiera nos llegan hoy en día, pero donde esta idea de la pseudografía era muy común. Entonces podía haber varios evangelios de Juan posteriores. Exacto. Porque entre las prácticas gnósticas también había prácticas visionarias. Bueno, sí. Entonces había experiencias propias donde la gente por ahí había hablado con Jesús, había hablado con Juan, había hablado con Pablo. Y el tema de las fuentes diversas. Por ejemplo, García Bazán reseña cinco fuentes que él las toma otro, hay un investigador muy serio alemán que es Harnack, que la verdad que cuando con ganas de conseguir un libro tendría que buscar orígenes cristianos y habla de Simón, de Melandro, de Cerinto, de Saturnino, orígenes judíos, orígenes griegos. Dice Harnack que para él y para otro investigador serio, como el francés Menard, hay influencias estoicas en el gnosticismo cristiano. Claro. Ellos lo fundamentan incluso, lo fundan. Después hablan, otros hablan de influencias de Oriente, de Persia, de Caldea, y que de ahí pasaron Egipto. Y también hablan del dualismo zonastriano, ¿no? Esas cosas de Dios, el mundo, en fin. Hay varias teorías de la fuente. Todo termina moviéndose como en un marco del mundo helénico, digamos, que es lo que cambia completamente la historia para nosotros. De hecho, por ejemplo, el patriarca ortodoxo de Constantinopla usa el título de helénico, el patriarca helénico. De hecho, Harnack dice que el gnosticismo es la helenización del cristianismo. Claro, sí, sí, sí. Sigue toda una misma línea y por eso la teología ortodoxa, que es la teología negativa, se va a aparecer en muchos aspectos, o a compartir aspectos con la visión gnóstica. Incluso algunos de los autores van a ser bastante cercanos a un montón de ideas del gnosticismo, como pueden ser orígenes, como pueden ser algunas de las prácticas, que son prácticas meditativas, prácticas que incluyen la respiración, prácticas que aspiran a un conocimiento interno también. ¿La Lectio Divina viene de ahí? No, esa es más de Occidente. Se busca por ahí una meditación, también un silencio entorno un poco parecido, pero es más de Occidente. Y después Occidente va a tomar esta práctica de los esikastas, que sí, es una práctica que comprende la respiración, la meditación en el nombre, que busca alejarse de cualquier tipo de imagen para llegar a un estado no dual. Pero es interesante, la Lectio Divina como práctica es interesante. Sí, es interesante porque además es tradicional, es una práctica monástica que se viene usando hace mucho tiempo, pero ya en tiempos más modernos, Thomas Keating, que es un sacerdote, toma una práctica muy similar a la del esikasmo, digamos a través de la repetición de una palabra o de una frase, para lograr un estado interno no dual también, digamos, como para extraerse y lograr un estado en el que no se manifieste la dualidad y se pueda entrar como en un contacto con lo divino mucho más personal. Pero eso en una época mucho más reciente y que no forma parte de la tradición, es como si agarrasen un poco de la tradición de Oriente y un poco de la tradición ortodoxa y llegan a algo nuevo, digamos, de alguna forma. Bueno, pero yo lo pasaba también con otras cuestiones, ¿no?, en las cuales se puede amaldamar alguna tradición con tener letras de otra y sale algo nuevo. Sí, 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 siempre se termina asimilando. O una se traga a la otra directamente. Claro, sí, sí, sí. Se terminan muchas veces asimilando, también pasa eso con el budismo, digamos, que a donde iba, por ahí terminaba teniendo su propio tono, el budismo tibetano, que tiene todo un trabajo con las distintas entidades. Son tradiciones muy fuertes, tiene un peso propio muy interesante, y en general donde van, copan la parada, diciéndolos en forma vulgar. Claro, tienen una adaptación muy importante al lugar donde están. Bueno, creo que vamos cerrando por hoy. Sí, ya por ahora lo podemos dejar ahí y nos vamos a encontrar seguramente en unos días. Sí, preferimos hacer un formato de programas breves para dejar conceptos y después vamos a tener una comunicación en la red social y vamos ahí interactuando con la gente. Vamos viendo también de hablar un poco del tema de las iniciaciones, que era algo que queríamos hablar para futuros programas. Iniciación, sí, tradición, también podemos hablar de iglesias gnósticas activas, por si a alguien les interesa. Claro, de cómo se vinculan algunas de estas cosas también con lo mágico. Claro, de cómo se puede vincular con lo mágico, ya que hoy por hoy varios de los que nos decimos gnósticos también tenemos... Hay rosacrucismo, templario... Exacto, sí, hay muchísimo para hablar. Alquimia, ¿no? Muchísimo para hablar, pero preferimos ir haciéndolo así en pequeñas grajeas para no atosigar al oyente con tanto nombre y linaje. Ya vamos a ir desmenuzando todo de a poquito. Así que bueno, desde Buenos Aires, saludos fraternos para todos, de parte de Gregory, Nartwin y El Tercer Elemento. Fuerte abrazo y será hasta el próximo podcast. Gracias por ver el video.